¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, mi reina! ¡Eso dice ella! Yo tengo otros datos ¡Oigan, arruineros! Actriz de TeleRisa Pues todos los días le reclame Que va a trabajar Y se expone él Y la expone a ella Pero es que imagínense ustedes Si Andrés Tomás Se queda sin salir Imagen Televisión Se queda sin programación Considerando que produce El 99.9% De los tres Pinchurrientos programas Que transmiten Oigan, arruineritos Y en esta ocasión Me veo en la necesidad De defender a la pendeja De Anel Kuburu ¿No cree que le vas a defender? ¿Eh? ¿No le vas a defender? Pues sí, espérame La voy a defender Me veo en la necesidad De defender a la pendeja De Anel Kuburu Porque ella, aburridita ¿Qué culpa tiene De haber nacido así? ¿Cómo? Pues pendeja Y es que a buen bebitos El día de hoy Tuvo Un entercado Más Con Jotacio Villalobos Y es que este personaje Le reclamó Después de la entrevista Que tuvieron con Poncho Herrera Que no sabe escuchar Al personaje Que está hablando Es decir El punto de Jotacio Era que la Kuburu Pregunta Exactamente lo mismo Que el entrevistado En su momento Ya dijo Y la Kuburu Se puso Como loca Ese mismo problema Lo tuvo en su momento Con el productor Sin embargo Finalmente Las cosas Se calmaron Pero el problema Es que ya nadie La quiere En ninguna sección Zaz Oigan a los hueteros Pues ahora sí Ya me ando Elargando Y es que la neta Me ando Lo quiero Lo quiero Poncho te habla Net Kuburu Buen día Qué gusto saludarte ¿Cuál es el plan de trabajo Que tienes con ellos? ¿Cómo vas a empezar A hacer campañas Videos Documentales Tal vez? Como ya lo había dicho Es Como ya lo había dicho Es Como ya lo había dicho Es ¿Cómo vas a empezar? ¿Cómo vas a empezar? Gracias por ver el video.